¿Qué es la Upro? La gente de la Upro, los alumnos, los profesores y los directivos de estando en su receso invernal nos abren las puertas para que dejemos en condiciones nuestros establecimientos escolares para llegar a la presencialidad el 10 de agosto en las mejores y óptimas condiciones cuidando siempre la sanidad y la salud de nuestros pobladores. Por eso tenemos que optimizar y aprovechar el tiempo para hacer los arreglos necesarios para que tengamos nuestros establecimientos escolares en condiciones a la vuelta de la nueva presencialidad. Así que bueno, nos preocupa el tema de la calefacción que es lo básico para que tengamos en un invierno, en unos días fríos como son agosto y por supuesto los sanitarios. Así que estamos trabajando en equipo junto con Obras Públicas, con la Upro, el Ministerio de Educación y bueno, los directivos que la verdad es que nos muestran y nos abren los establecimientos. Y nosotros tenemos el deber y la obligación de dejar en condiciones los establecimientos escolares para la vuelta a la presencialidad. Y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Infraestructura, en este caso último, aportando los materiales, es que se realizan todo tipo de reparaciones que, por un lado, nos permiten a nosotros que nuestros alumnos cumplan con las horas de práctica que tienen asignadas en sus planes de estudio y por otro lado, tener la posibilidad de que cuando se retornen las clases, los alumnos encuentren cada uno de sus establecimientos en mejores condiciones. Tres escuelas que teóricamente las vamos a estar terminando durante la semana, la Benito Juárez, la 444 Eva Perón y la Mariano Morena.